México, Notimex. La base aérea militar número 1 de Santa Lucía es la mejor opción para construir el nuevo Aeropuerto Internacional de México, Naim, pues la región mexiquense está preparada para recibir el proyecto que permitiría el desarrollo económico de la zona, aseguró la alcaldesa electa de Tecámac, Mariela Gutiérrez. Gutiérrez, afirmó que Santa Lucía, que abarca parte del territorio mexiquense de Tecámac y Zumpango, posee un suelo más estable, aunado a que contarían con el apoyo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para la creación de las realidades y la infraestructura necesarias. En días pasados, comentó, se recorrieron las obras en el Naim en la zona de Texcoco y, sin ser experta, es una insensatez que sigan pensando en seguir tirando el dinero de los mexicanos en una obra donde, de antemano saben que no servirá. Señaló que aunque la zona de Santa Lucía también fue un lago, este tiene 120 años que ya está seco, y qué mejor cura para el subsuelo que el tiempo. Mariela Gutiérrez dijo que está demostrado que pese a que la base aérea de Santa Lucía no tiene tráfico aéreo constante, la pista está en óptimas condiciones y no requiere tanto mantenimiento. México no es un país que esté en condiciones de derrochar el dinero en cualquier aeropuerto, y de acuerdo con los contralores de vuelo, no hay objeción de que se haga en Santa Lucía o Texcoco, deben hacerle caso a los expertos, y que no prevalezca el interés de los empresarios sin el interés colectivo de la nación, apuntó. La presidenta municipal electa dijo que aunque esta zona carece de vialidades, la cercanía con la Ciudad de México es muy similar a la de Texcoco menos 35 kilómetros pero el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez tiene una conexión con esta región que generaría un gran crecimiento para la zona nororiente de la entidad. Comentó que algunos proyectos estatales que se pretenden construir hacia la capital mexicana vienen desde Tizayuca y Hidalgo y tienen cercanía con el Arco Norte. Tecamaque es un municipio dormitorio, cuenta con 500.000 habitantes y más del 50% de la población en edad productiva se traslada a la ciudad en busca de trabajo, y con un proyecto de esta magnitud no tendrían que salir de la zona en busca de empleo. Agregó, los municipios cercanos a la zona de Santa Lucía son principalmente rurales, entre ellos, Zumpango, Jaltenco, Nextlalpan, Tonanitla, Tecamaque, Guión y Marta Cruz Rodríguez.